Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia tiene control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Llegamos a ustedes a través de Canal Institucional para presentarles toda la información de interés del máximo órgano de control fiscal en el país. Analizamos, investigamos, hacemos seguimiento de los temas más sensibles para los colombianos y recogemos los principales pronunciamientos de esta entidad, que vela por el adecuado uso de los recursos públicos que son de todos y que además lucha de manera decidida contra la corrupción. Soy Erika Fontalbo y aquí están nuestros titulares para hoy. Gerencias departamentales de la Contraloría General lideran plan anual de vigilancia y control fiscal en las regiones. Proyecto de viviendas de interés social en Leticia se convirtió en un elefante blanco. Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal. Por interventoría a obras en los ríos Pamplonita y Zulia en Cúcuta, Corponor reconoció gastos calificados por la Contraloría General como insólitos. Venta del Centro Comercial Villacontri en Barranquilla originó un detrimento patrimonial. Contraloría General dejó en firme fallo de responsabilidad fiscal por $6,446 millones. Contraloría General llama la atención ante posible incumplimiento en inversiones acordadas con comunidades indígenas y afrodescendientes. Convenio cooperación con el gobierno suizo convierte a la Contraloría General en una entidad beneficiaria del programa fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas. Programa de alimentación escolar PAE y proyectos de agua potable y saneamiento básico en Córdoba tendrán control fiscal participativo. Sondeo virtual en Colombia tiene control. Su opinión es muy importante. Está en marcha el plan anual de vigilancia y control fiscal para el primer semestre de 2016. Este es un proceso auditor que la Contraloría General adelanta a los recursos públicos con el apoyo de sus gerencias departamentales. De esta manera la Contraloría General hace presencia en todo el territorio nacional uno de los compromisos que asumió Edgardo Maya Villazón al ser elegido jefe del máximo órgano de control fiscal en el país. Las 31 gerencias departamentales de la Contraloría General de la República son las encargadas de representar al máximo ente de control fiscal en todo el territorio nacional. Cuentan con un gerente departamental y no menos de dos contralores provinciales. Estas gerencias son la voz de las contralorías delegadas y se encargan de la dirección y la orientación institucional en el nivel territorial, además de la formulación de políticas. Las gerencias departamentales son la presencia de la Contraloría a nivel nacional, son la cara institucional de esta entidad alrededor del país. Es a través de las gerencias departamentales que la Contraloría ejerce su presencia y cumple su rol misional a nivel nacional. Las gerencias departamentales también adelantan la coordinación y dirección administrativa del trabajo de los grupos de vigilancia fiscal, de investigación, de juicios fiscales y de jurisdicción coactiva, entre otros. La Contraloría tiene que hacer monitoreo y vigilancia sobre recursos del Sistema General de participaciones, sobre los recursos también del Sistema General de Regalías y es entonces el rol de las gerencias departamentales ejercer ese papel de vigilancia fiscal de esos recursos en cada una de las regiones del país. Con el objetivo de prestar un mejor servicio y cumplir con su misión de supervisar el buen uso de los dineros públicos, la Contraloría General de la República ejerce sus funciones, basada en la desconcentración administrativa. Por ello, las gerencias departamentales son pieza fundamental en la vigilancia y el control fiscal. En Leticia, la capital del departamento de Amazonas, un proyecto de vivienda de interés social iniciado en 2009 terminó convertido en un elefante blanco. En Maguaré, primera etapa, el constructor no entregó la totalidad de las viviendas contratadas. Según la Contraloría General, este hecho podría constituirse en un daño patrimonial, por eso abrió proceso de responsabilidad fiscal por 636 millones de pesos. La construcción de 218 viviendas bifamiliares con las que se pretendía ayudar a la población más vulnerable en Leticia es ahora objeto de investigación de la Contraloría General de la República. Los beneficiados de la obra son quienes actualmente sufren debido a las malas condiciones de la misma. Fallas en la infraestructura, falta de agua potable, acueducto y alcantarillado los priva de tener unas condiciones de vida digna. Porque no hicieron bien las casas, porque nos dicen que estas casas tenían que entregarnos bien, con las puertas, con vidrio, las ventanas, pero usted quisiera, mira, estas casas no están bien, nos entregaron todo mal estas casas, por todo, entra agua, por los baños, por todo, entra agua, por las piezas. Una de las faltas en este proyecto de vivienda de interés social se debía a la desatención por parte de las autoridades municipales de Leticia al contrato, quienes debían velar porque se cumplieran con los objetivos trazados para proveer de viviendas dignas a los beneficiarios de los subsidios del proyecto Manguaré Primera Etapa. La Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Departamental del Amazonas, ordenó abrir este proceso de responsabilidad fiscal que surgió tras una denuncia ciudadana sobre las irregularidades que se dieron en la ejecución del proyecto de vivienda, que terminó convirtiéndose en un elefante blanco. Con ocasión de una urgencia manifiesta decretada en 2009 por el municipio de Cúcuta, a raíz de la ola invernal, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental Corponor contrató la interventoría para unas obras en los ríos Pamplonita y Zulia. La entidad ambiental canceló gastos laborales no justificados, algo que la Contraloría General calificó como insólito. Al establecer un posible daño patrimonial por 350 millones de pesos, el órgano de control abrió proceso de responsabilidad fiscal. Contrato de interventoría a las obras en los ríos Pamplonita y Zulia adelantadas en la ciudad de Cúcuta a raíz de la ola invernal vivida en 2009, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental Corponor al parecer incurrió en un detrimento patrimonial por más de 350 millones de pesos. Por este caso, el órgano de control ya abrió un proceso de responsabilidad fiscal al considerar que la entidad ambiental canceló al contratista gastos y liquidaciones sin los soportes legales. El objeto de dichos contratos era la realización de obras de mitigación y riesgo y corrección del cauce del río Pamplonita y del río Zulia. Las presuntas irregularidades consistieron, entre otras, en que no existen documentos o soportes que verenciaran la legalización de los contratos. Se advierten también algunas incoherencias que demuestran pagos no debidos y múltiples inconsistencias en costos de personal, prestaciones sociales y costos indirectos durante la ejecución del mencionado contrato. Como lo señala la Contraloría, insólitamente Corponor aceptó pagar al contratista gastos por concepto de costos directos por 209 millones 896 mil pesos, liquidaciones por 133 millones 641 mil pesos y pagos de seguridad social por un valor de 6 millones 599 mil pesos. El monto total del contrato era por 785 millones de pesos. Esas irregularidades en total configuran un daño patrimonial o pueden configurar un daño patrimonial al Estado superior a los 350 millones de pesos y por los cuales se imputó responsabilidad fiscal. En el proceso fiscalizador no se encontraron documentos que identifiquen los equipos ni el personal utilizado en los trabajos topográficos, gráficas de los terrenos estudiados, lugares específicos ni cantidad de planos entregados. De los 173 millones de pesos cancelados al contratista por labores de topografía, 105 millones no estaban debidamente legalizados. El inconveniente es que cada vez que llueve se presenta la amenaza que el río se sobresalga y pues el llamado es para que se haga la obra bien hecha. El órgano de control fiscal tampoco encontró soportados y legalizados costos de transporte por 36 millones ni el alquiler de computadores por un valor de 16 millones de pesos. Para la Contraloría asumir estos costos de la interventoría por parte de la entidad ambiental es grave, antieconómico e ineficiente. En Colombia tiene control, ya lo saben, su opinión es muy importante, así que invitamos a todas las personas que nos ven a esta hora a que participen de la encuesta de la semana. El control fiscal participativo es una prioridad para la Contraloría General de la República. Es por eso que aquí en Colombia tiene control, a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba CGR guión al piso Colombia, los televidentes podrán participar en nuestro sondeo virtual. Hace ocho días les preguntamos a los colombianos, ¿los recursos de regalía son invertidos en obras que realmente satisfacen las necesidades de los colombianos? El 5% votó por el sí, el 90% lo hizo por el no y el 5% restante se inclinó por otras opciones. Los invitamos a participar en nuestra encuesta de hoy, su opinión es muy importante. ¿Participaría en mesas de trabajo promovidas por la Contraloría General para ejercer vigilancia fiscal en las regiones a dineros públicos? Al final de esta emisión de Colombia tiene control, conoceremos algunos de los mensajes que nos lleguen sobre este tema y en ocho días daremos a conocer los resultados de nuestros sondeo virtual. Hacemos nuestra primera pausa en Colombia tiene control y enseguida regresamos con más información. Gracias por seguir con nosotros. La Contraloría General dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por 6.446 millones de pesos en la venta del centro comercial Villa Country que está en la ciudad de Barranquilla y que había sido adquirido en un proceso de extinción de dominio. En 2009 el avalúo catastral de este centro comercial era de 22.006 millones de pesos, luego se hicieron mejoras por unos 1.599 millones de pesos, finalmente fue vendido por un precio inferior. La venta del centro comercial Villa Country en la ciudad de Barranquilla que pasó a manos de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes luego de un proceso de extinción de dominio se constituyó en un detrimento patrimonial. La Contraloría General, en segunda instancia, dejó en firme el fallo de responsabilidad fiscal por 6.446 millones de pesos contra Camilo Bula Galeano, ex agente liquidador de la Sociedad de Promociones y Construcciones del Caribe, Promocon, propietaria del centro comercial. Este fallo, una vez notificado, como ya se notificó personalmente, como ya hubo los recursos, como ya quedó en firme, ese fallo va a dar a la oficina de jurisdicción coactiva, quien iniciará un proceso ejecutivo en contra del responsable al cual se le falló con responsabilidad y obviamente iniciará también no solamente el cobro a él directamente, sino también a el garante o tercero civilmente responsable, que en este caso es la aseguradora que se vinculó en su momento. Para el órgano de control fiscal, es claro que el inmueble, al que le hicieron mejoras por valor de 1.599 millones de pesos, fue enajenado por un valor inferior al avalúo catastral, que en el año 2009 estaba atasado en 22.006 millones de pesos. Al rematar este bien, en la liquidación que se hizo de Promocon, este bien se vendió por debajo del valor catastral que realmente tenía el bien. Con la venta del centro comercial Villa Country, se pretendía que el Estado recibiera unos recursos importantes que le favoreciera. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, pues la transacción comercial solo alcanzó los 18.362 millones de pesos, muy por debajo del avalúo catastral y las mejoras realizadas. Se buscarán, pues obviamente, las medidas cautelares, todo lo que tenga que hacer jurisdicción coactiva para recuperar los dineros del Estado. Contra esta decisión de la Contraloría General de la República, a través de su delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, no procede ningún recurso. Existe un gran riesgo de que no se cumplan las inversiones acordadas en consultas previas entre el Gobierno Nacional y las comunidades indígenas y afrodescendientes del país y que están consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. La Contraloría General hace un llamado de atención al concluir que no son claras las apropiaciones presupuestales ni las fuentes de los recursos para poder dar cumplimiento a estos acuerdos suscritos. La actual situación económica del país pone en duda el cumplimiento de los compromisos de inversión adquiridos en consultas previas por el Gobierno Nacional con los pueblos indígenas y afrodescendientes, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Fundamentalmente le preocupa a la Contraloría es entender cuáles van a ser las fuentes de recursos con las cuales se van a cumplir estos compromisos. Hay una expectativa generada hacia las comunidades y esa expectativa tiene que de alguna manera honrarse porque es un compromiso adquirido en el marco justamente de la consulta previa. No solo está en riesgo la inversión que anualmente se realizaría en beneficio de indígenas y afrodescendientes, sino también los 169 acuerdos pactados con estas comunidades. Hemos encontrado en el marco de la actuación especial un número superior a 30 entidades que no han cumplido o no han realizado los aprestamientos para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco de la consulta previa, dentro de las cuales tenemos la unidad de víctimas, Centro de Memoria Histórica, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, Fonvivienda y otras entidades. Asegura la Contraloría que el Gobierno Nacional presenta debilidades y falencias en la información y en el proceso de planeación estratégica. Reiteramos la invitación a todos los televidentes de Colombia Tiene Control para que participen, para que se sumen con sus votos a nuestra encuesta de la semana. Le recordamos que aquí en Colombia Tiene Control, a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter, arroba CGR-Alpiso Colombia, en nuestro sondeo virtual los televidentes podrán opinar sobre el tema de esta noche. Su opinión es muy importante. ¿Participaría en mesas de trabajo promovidas por la Contraloría General para ejercer vigilancia fiscal en las regiones a dineros públicos? En ocho días daremos a conocer los resultados de nuestro sondeo virtual del día de hoy. Ya es tiempo de que vayamos a nuestra segunda pausa, así que quédense con nosotros porque tenemos más información para ustedes. La Contraloría General de la República firmó con la Embajada de Suiza un acuerdo de cooperación que convierte al órgano de control en un nuevo beneficiario del proyecto de fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas. Esta iniciativa, que tiene una duración de tres años, busca el fortalecimiento de la gestión pública financiera en el país para aumentar su estabilidad fiscal y promover las condiciones económicas que permitan reducir la pobreza. La Contraloría General de la República es un nuevo beneficiario del proyecto de fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas. Gracias a la firma de un acuerdo de cooperación con la Embajada de Suiza, el programa busca robustecer la gestión pública financiera en Colombia. Lo que estamos haciendo con ellos es organizar el catálogo de cuentas presupuestales del país. Cuando uno dice catálogo de cuentas presupuestales dirá uno ¡Uy! ¿Qué es eso? No es nada distinto a poner en orden todas las cuentas de la nación por donde ingresa la plata. Si ingresa por impuestos de vehículos, si ingresas por impuesto predial y luego organizarla por donde va saliendo el gasto. Hoy nosotros tenemos ese catálogo de cuentas organizados, pero no podemos seguir el gasto público hasta llegar a los resultados. Este proyecto de gestión de finanzas públicas fomenta la coordinación interinstitucional y mejora la gestión misional de las entidades. Lo que queremos con el gobierno suizo es poder organizar estas cuentas, digamos como las tenemos hoy, y poder mirar en la ejecución del gasto público a dónde van los recursos. Entonces vamos a avanzar en el fortalecimiento de la consolidación de las finanzas públicas, vamos a poder saber cuál es, por ejemplo, toda la ejecución de la nación, tanto del gobierno nacional central como de las entidades territoriales, de los municipios y departamentos, para poder decirle a Colombia, señores, estos son todos los ingresos que tiene el país y estos son todos los gastos que tiene el país de la nación, completo, absolutamente de Colombia. El acuerdo de cooperación internacional fue firmado por el Contralor General de la República y el Embajador de Suiza en Colombia. La parte técnica y su ejecución estarán a cargo de la Contralora Delegada de Economía y Finanzas Públicas bajo la supervisión de la Vicecontralora, quien representa al órgano de control en el comité directivo que se estableció en el acuerdo. Se cerró un capítulo más en la disputa que mantiene enfrentada la Contraloría General de la República con la Sociedad Proyectos y Desarrollos, propietaria de los pisos 9 y 10 y también de la esfera del Centro Comercial Gran Estación 2, antigua sede del órgano de control. La Fiscalía General de la Nación entregó a la Sociedad de Activos Especiales, a la SAE, este inmueble que hoy se encuentra embargado y secuestrado desde finales del año pasado, de lo cual claramente tendrá repercusiones en el proceso arbitral convocado por el órgano de control en contra de la mencionada firma. Estos son los pisos 9 y 10 y la esfera del Centro Comercial Gran Estación 2, antigua sede de la Contraloría General de la República. Por decisión de la Fiscalía, los inmuebles pasan a manos de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Los inmuebles se encontraban embargados y secuestrados por la Fiscalía General desde el pasado 15 de diciembre, dentro de un proceso de extinción de dominio por un posible delito de lavado de activos. La decisión de la Fiscalía tendrá repercusiones en el proceso arbitral convocado por la Contraloría General de la República en contra de la firma Proyectos y Desarrollos ISA, propietaria de los inmuebles, ahora administrados por la Sociedad de Activos Especiales. Con la instalación de mesas de trabajo en Montería, Lorica y Cereté, la Contraloría General puso en marcha la Estrategia Regional del Caribe para el Departamento de Córdoba con el fin de promover el control fiscal participativo. En este departamento será fiscalización con meduría ciudadana al Programa de Alimentación Escolar PAE y a los proyectos de agua potable y saneamiento básico. El control fiscal a los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar PAE y a proyectos de agua potable y saneamiento básico en el Departamento de Córdoba contará con medurías ciudadanas apoyadas por la Contraloría General. En Córdoba encontramos que los operadores logísticos que manejan lo del PAE no están cumpliendo con las entregas adecuadas, con las cantidades, las manipuladoras que hacen parte del grupo de operadores no tienen los requerimientos de limpieza e higiene para manipular alimentos ni la capacitación para hacerlo, no le entregan a la cantidad de comunidad educativa o a los niños completos, no les entregan el menaje completo de alimentación. Con la instalación de mesas de trabajo interinstitucionales en Montería, Lorica y Cereté arrancó en firme la Estrategia Regional Caribe para el control fiscal participativo en esta zona del país. Entonces la compañía de la comunidad, nuestro brazo importante para el control fiscal es el apoyo de esta ciudadanía porque son nuestras alertas, son unas personas que están haciendo el seguimiento día a día y ahora a hora a estos proyectos y a estas obras de infraestructura para que nos den un aviso oportuno o alerten a la institucionalidad, al control fiscal que somos nosotros para que podamos incidir para que las obras y los procesos y estos programas se cumplan como debe ser. En la gerencia departamental Córdoba, las empresas contratistas ya han promocionado para los proyectos de acueducto y o alcantarillado la participación ciudadana con las comunidades por donde han realizado intervención, facilitando el entendimiento de la obra y permitiendo que estos vigilen el desarrollo de las mismas. Con el apoyo de estas veedurías nosotros hacemos que acompañen y estén muy vigilantes a las obras de infraestructura de estos acueductos. La mesa de trabajo interinstitucional contó con la asistencia de representantes del Comité de Moralización del Departamento de Córdoba, representantes de la Alcaldía, el Secretario de Educación, miembros de la Academia de la Universidad de Córdoba, personería de Montería, operadores, contratistas de proyectos de agua potable y los personeros de Pueblo Nuevo, Canalete, Puerto Escondido y La Apartada. En total participaron 36 personas tanto del sector privado como oficial. Aún tienen tiempo de participar en nuestra encuesta de la semana. Extendemos la invitación a todas las personas que nos ven a esta hora que siguen Colombia Tiene Control. Le recordamos que aquí en Colombia Tiene Control a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba cgr guión al piso Colombia en nuestro sondeo virtual los televidentes podrán opinar sobre el tema de esta noche. Su opinión es muy importante. Participaría en mesas de trabajo promovidas por la Contraloría General para ejercer vigilancia fiscal en las regiones a dineros públicos. En ocho días daremos a conocer los resultados de nuestro sondeo virtual del día de hoy. Por ahora veamos algunos mensajes que nos han llegado en esta media hora opinando sobre la participación ciudadana en mesas de trabajo y el control fiscal participativo a los recursos públicos. En nuestra cuenta de Twitter Rafael Mendoza expresa que con gusto lo haría ¿Cuál es el procedimiento? Lisbeth Zárat nos indica que participaría estas propuestas se necesitan no solo para vigilar en qué invierten el dinero de las regalías en Colombia. Jorge Benítez nos dice que claro que sí eso hace falta y Mauricio Libreros manifiesta que cuenten conmigo ¿Dónde hay que inscribirse o cómo se realizaría la convocatoria? En nuestra cuenta de Facebook Sergio Díaz dice que totalmente dispuesto. Nos vamos hemos llegado al final de Colombia tiene control el programa institucional de la Contraloría General de la República le recuerdo a todas las personas que nos ven a esta hora que el órgano de control tiene una línea totalmente gratuita la 018-910-060 para que ustedes realicen sus quejas sus peticiones sus reclamos también pueden llevar a cabo sus consultas en la página de la entidad que es www.contraloría.gov.co en redes sociales la encuentran en Facebook como Contraloría General de la República y en Twitter como arroba cgr-colombia muchas gracias por habernos acompañado una vez más en este espacio nos volvemos a encontrar la próxima semana cuando tendremos para ustedes un capítulo un nuevo capítulo de Colombia tiene control hasta entonces de Colombia Gracias.